Pablo le dijo a Timoteo persevera no te rindas no te rindas cada vez que venga el desánimo cada vez que venga la voz del enemigo cada vez que venga el zambalat cada vez que venga la voz de la envidia porque estás progresando porque eres santo porque estás consagrado para el Señor como Yuri nos exhortaba esta mañana mantenernos puros en el Señor de no permitir que venga la presión de grupo como lo veíamos en el Salmo 119 levanta la mirada al cielo y diga perseveré en ti tú me das la mano tú me ayudas tú me sacas adelante aunque la sociedad diga lo contrario tú camina al frente camina camina sin mirar atrás porque el que mira atrás se vuelve estatua de sal hay que mirar es al frente hay que perseverar persevera en la fe en lo que queda el que persevera alcanza dicen humanamente y es verdad